¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de este modo historia de Red Dead Predemption 2 Un juegazo que tendremos a lo largo de estos días aquí en el canal Así que sin más, pónganse cómodos, alístense Comenzamos, estamos en el lugar exacto donde lo dejamos en el capítulo anterior No he movido absolutamente nada Robamos, asaltamos el barco, nos robamos un reloj Por cierto, el reloj lo tengo... a ver, a ver, a ver El reloj lo tengo en objetos, tiene que estar por acá Creo que puedo abrir el surrón, de repente está en el surrón Sí, debe estar en el surrón, no creo que esté acá A ver, ¿cómo lo abría? Ya me olvidé A ver, a ver, a ver No, creo que era... Ahí sí, así, 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 muy bien Con la flecha a la derecha Ok, el reloj... a ver El reloj tiene que estar por acá Barra de chocolate Hay que comer el chocolatito Para que nos dé un poco de energía Ahora sí El... El reloj que hemos conseguido Tiene que ser... ¿Dónde está? Pluma ¿Qué debe ser acá? No, oye, ¿qué? ¿Dónde está el reloj? Extraño Alianza de oro Clásica de plata Pendiente No está el reloj, ¿no? Anillo Pluma Extraño Debería estar por... Aquí está Creo que este es el reloj Una colección de relojes Ah, ya Eh... Esto era... Cámara Cináticos Reloj de bolsillo Sí, este es Este es el... Ritlinger Ritlingler Reloj de bolsillo de platino Hay cuatro Reloj de bolsillo de plata Reloj de bolsillo de oro Equipar Reloj de bolsillo Equipar ¿Cómo es eso de equipar? Objeto valioso Puede venderse a una... A un perista Por bastante dinero Puede venderse Puede venderse Puede venderse Ya, si pongo equipar ¿Qué sucede? Si pongo equipar ¿Qué sucede? Está equipado entonces Eso aparecería acá De repente ¿O en dónde? Acá en objetos Objeto valioso Puede venderse a un perista Ah, para verlo Claro Lindo, ¿ah? Acercar Listo Vamos a guardarlo No más Ya Ok No me enrollo más Vamos a... Aprovechando que estamos aquí En Sandennis Vamos a hacer este... La misión amarilla Que estaba pendiente Para ya luego Irnos al campamento ¿No? A ver Persona desconocida Según Dutch La banda podría ayudar A Evelyn Miller A presionar a las autoridades De Sandennis En nombre de la lluvia repentina El jefe indio No recuerdo bien esto Pero Vamos a... Vamos a ello Oh, perdón, perdón Vamos por acá Estamos cerca Yo creo que Trasear la ruta No va a ser necesario ahora A ver acá Ahí está Ah, ahí está Do I know you Mr... I believe we've met We have At that ghastly party Oh Evelyn Miller Unfortunately so Mr... Arthur Morgan At least Sometimes Can I say something rude? Sure The mayor thinks You robbed him To be clear He wasn't very upset About it He rather liked you Ok Do you, uh Well, I mean to say Can you steal things? Is there a reason You're asking me To incriminate myself Mr. Miller? Well, I'm sorry Have you met? This is Raines Fall The great chief And his son Eagle Flies Gentlemen We saw you In the wagon train Crossing the river At Cumberland Falls And at the party You were upstairs You have great powers Of observation As my people If we Are even a people anymore We've fought hard We've made Peace treaties And those treaties Were broken And we've been moved And punished And punished And moved I'm sure And now I am told We are to be moved again Clearly contravening The peace treaty Signed three years ago This will lead to war No, my son We cannot fight another war They have got stronger And we have become far weaker Mr. Morgan It's a bad business It's to do with oil I know it is But I need the proof I believe there were some prospectors Who were on their land A few months ago The sombrero le queda grande Creo a Morgan Leviticus Cornwall And the state government Claiming huge reserves of oil Under their land So You want me to Try and steal it Obviously they can't And even more Obviously I would be useless Listen I realize that it is A ridiculous request But we're very desperate I'm not a do-gooder Mr. Miller Gentlemen I'm very sorry For your predicament But I'm a working man I got problems of my own We will pay you Very handsomely Mr. Morgan How much I told you They're all mercenaries There's a price on my head In two states My friend The government doesn't like me Any more than it does you Like you I've been running for as long As I can remember And like you My time here Is nigh on done We understand And we will pay Thank you You meet my son In a couple of days Near Citadel rock Just west of the oil fields Okay We are very grateful For your help Gentlemen At appointment with the senator We should head over there It's a waste of our time And his We must try everything Come along Hello Mr. Miller The counselor wants to apologize He can see you now We've been waiting I don't know how long Or next month If you'd like to reschedule Come Perhaps the senator won't mind waiting Wow Okay Vamos a reunirte con Con Aguila voladora Cerca de A ver Cerca de Ajá Vamos a verlo Vamos a verlo En el mapa ¿Dónde era? ¿O dónde será? ¿Lejos? Sonaba lejos ¿Pero lejos ¿Dónde? A ver La planta Petrolífica La planta Petrolífica Estaba No, no Esta no es Creo que es acá ¿No? No, no, no Wow No No sé en dónde No sé en dónde Puede ser Espero que salga En el mapa Espero que salga En el mapa A ver Ok Entonces ¿Qué hacemos? Nos iremos Al campamento A ver Voy a Voy a trazar No No era acá Acá no era Persona desconocida No, no era acá La planta Petrolífica Petrolífica Petrolera Creo que le dijo Pero no está acá ¿O será esta? Estudio fotográfico No No, no, no Por acá no Por acá no hay nada No, vamos al campamento No más Porque después Aquí están Aquí están Las misiones De cobranza Pero Aquí no hay nada Que hacer Luego Blackwater No Acá no hay nada Que hacer Tampoco Aquí está Valentine No Seguramente Se abrirá Esa misión Después Seguramente Se abrirá Esa misión Después Porque Las misiones De recompensa Está acá Debería estar aquí Eran cuatro Si no me equivoco Hay una arriba Una acá abajo Dos Tres Un enroads Y cuatro Más allá Este de acá Luego Esta ya estaba abierta La hermano Dorquiz Esta ya estaba abierta Y aquí Y estas dos De persona desconocida También Entonces Se abrirá Seguramente En otro momento Ok Entonces nos vamos Al campamento A hacer la misión Del campamento Si Eso vamos a hacer ¿Qué es un perrito? Lindo el perrito ¿No? Ya Ok Entonces Ah Por cierto Después de Uy Se me pasa por estar distraído Después de terminar Guerra Mundial Se está en el canal Que ya nos deben De faltar Ocho capítulos Porque son Veintitrés Misiones Y estamos haciendo Una misión Por capítulo Y nos faltan Ocho misiones más Después Vamos a Vamos a darle Con todo A la saga completa De Resident Evil Vamos a terminar Resident Evil 0 Ya Nos falta poco También para terminar Resident Evil 0 Lo dejé Un momento En stand-by Porque Tenía que darle Mantenimiento A mi PC Ya lo hice Y Vamos a terminar Los capítulos Que faltaban ¿No? Creo que Nos habíamos quedado En el capítulo 7 Ya nos falta Muy poco Para acabar Resident Evil 0 Y luego Vamos a empalmar Con Resident Evil 1 Pero No sé Si jugar El Resident Evil 1 Remake Que hicieron El HD No recuerdo Exactamente El nombre O jugar La versión Antigua La primera Versión Del Resident Evil Con los gráficos Antiguos ¿No? De 1998 Creo que Fue el año Donde salió No estoy seguro Entonces Estoy en duda Sobre eso No sé Si jugar El Resident Evil 1 Remake Que sacaron O La versión Original ¿No? Me lo pueden Escribir En los comentarios De repente Podría tomarlo En cuenta Para decidir Si jugamos La versión Antigua O la versión Moderno La versión HD Ok Vamos a Hablar con Sadie Sí Es hermoso ¿No es? ¿Cómo estás? Señora Edler ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? He estado Un viaje Desde que Bueno Desde que Te he reunido A los chicos Sí Y ahora ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo lamento, lo lamento. Les pido disculpas y un poco de paciencia también porque esto retrasa un poco el gameplay, ¿no? No deberíamos estar repitiendo las misiones por muerte y esas cosas. Ok. ¡Oh, no puede ser! Oh, mira, a ver Retrocede ¿Qué cosa? Retrocede, decía, ¿no? No me di cuenta, perdón Lo bueno es que Vamos a comenzar desde ahí otra vez Decía, retrocede a la mansión Algo así, pude ver No sé qué era exactamente Retrocede a la mansión Y es la más Empuja el taquillón, dice Ah, este de acá La ventana es detrás Ok Todos vienen en tapuchados, ¿eh? Qué tal puntería, loco No hay nadie más, ¿no? Sulta por la ventana y encuentras a él Ok ¿Cómo saltamos? ¿Cómo saltamos? ¿Qué? No está Ahora sí A ver Está por ahí, ¿no? ¿Qué tal? Proteges a Sebi A Sebi, ¿no? Oye ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí está Estamos, estamos Ahí viene otro, ahí viene otro Eso ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Uy, era ella Ya se están escapando, ¿no? Sí, ya se están escapando Sí, ya se están escapando Loco, pero han También han matado varios del campamento También han matado varios del campamento Colmo Driscoll Loco ¿Deberíamos? Sí. Estamos de campamento en campamento. Es decir, no tenemos un lugar fijo en el mapa. Entonces, misión completada. Imagino que se deben de haber abierto más cosas. Estamos en la parte trasera del campamento. A ver, aquí en el campamento no hay misiones. Aquí está nuestro caballo, ¿no? Nuestro otro caballo. A ver, tenemos pendientes en San Dennis. Ok. Dutch ha estado investigando el soplo de la estación de tranvías de Grunt. El soplo. Vieron con nosotros, ¿ah? Águila voladora. Yuripentina te ha pedido que te reunas con su hijo, Águila voladora, para robar un... Ah, ya. Ya se abrió aquí la misión, ¿no? Esto es cerca a Valentine. Ok. Después no hay más misiones amarillas pendientes. Vamos a tener que ir a San Dennis, porque lo de Dutch es más importante. Y después nos vamos aquí a la misión de Águila voladora. Recompensa por nosotros, 175 dólares. Ya, entonces... Bueno, yo creo que podemos dejar este capítulo aquí. No quiero terminar este video sin antes agradecerles a todos ustedes por estar del otro lado de la pantalla. Recuerden que pueden escribirme en los comentarios cualquier duda, consulta o sugerencia que tengan. Si quieren que suba algún video en especial solo me lo hacen saber, amigos. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. Para seguir disfrutando de este modo historia de Red Dead Redemption 2. No olviden de suscribirse al canal y dejar su like si les gustó. Recuerden que la meta es llegar a mil suscriptores y solo con su apoyo lo vamos a lograr. Ya no falta mucho. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto, amigos.